El Comité de Electrificación de Peña Blanca, Miguel Flores, el que destacó la disponibilidad de la autoridad comunal para dialogar en la búsqueda de soluciones concretas para la comunidad. Hemos tenido reunión con el alcalde, con don Pedro Pacheco, con los de Frontel, por el proyecto de Electrificación Peña Blanca, que queríamos al cabo que salga el proyecto. Sí, bueno, la empresa siempre está presente en los proyectos que impulsan los municipios para poder llegar con el suministro a todos los lugares, los más recónditos lugares de la comuna. Y muy complacido de participar en esta reunión, junto con el alcalde, con los dirigentes y con los vecinos. Y Frontel siempre presente en estos proyectos, apoyando. Aquí se necesita la solución para varios vecinos. ¿Esto dice relación con que pueda llegar la postación hasta el lugar donde residen? Sí, bueno, tenemos que hacer la gestión en conjunto. Se le hace un llamado a los vecinos a dar las facilidades, ¿cierto?, con las servidumbres, facilitar en fondo y trabajar en equipo. ¡Suscríbete al canal!